De los que nacen del tiempo, maldita verán su esperanza, con subirse entre horizontes eternos, al amparo del pedernal, a su destudar replica la luna, cuán santo es el pecado, de hacer morir un recuerdo, si entre vacíos centellea, el amor que se olvida distante. Cuando el segundo sea verbo, y los mundos se encuentren, no tronarán tormentas por la desolación del desierto, no callarán los mares ante el escudo del muerto, ni las lanzas se alzarán vigorosas para una guerra que ahora libre el silencio. Entre mareas de días baldíos se alzan los muros oscuros, el cielo no trae su calor, ni la soga la trenza el verdugo, tan solo la madre insensata, cortará la cuerda que hila la vida, tan solo el suspiro cobarde, teñirá las alas de sombra, del ángel con nombre perdido, que segundo a segundo se borra. De los que nacen del tiempo, de los incautos que abrazan futuros, cuántas muertes murieron de amor, cuántas vidas vivieron sin uno, siente el odio traidor, mientras los cuervos callan, que nada nace del tiempo, si es que en la vida no amas. Cuando las horas se detengan, no latirán corazones, en los rincones se harán sentencias, para los sueños que sueñan, no volverse a soñar, no nacerán más instantes, como no morirán más nostalgias, aunque la vida no cambie, y tiempo muera de paciencia, no nacerán más instantes, pues solo quedará nuestra ausencia.